Estamos de vuelta, pasamos unos minutitos de las once y media de la mañana y a continuación nos acompañan desde el Conservatorio Profesional de Danza Luis del Río. Está con nosotros su directora Carmen del Río y también un grupo de alumnos de segundo y de tercer curso de grado medio profesional. Buenos días Carmen, bienvenida. Muchas gracias. Como decía, hoy vamos a tener de nuevo una representación de una de las asignaturas que están cursando estos alumnos de segundo y de tercer curso de grado medio profesional y nos van a hacer una demostración concretamente de una de las asignaturas de danza española. Decíamos que era de Escuela Bolera. Escuela Bolera, efectivamente. Cuéntanos Carmen, dentro de estas especialidades de la danza española, ¿qué supone esta asignatura? Bueno, pues esta asignatura eminentemente marca todo lo que es la especialidad, tiene una gran presencia dentro de la especialidad y se erige como prioritaria porque es nuestra verdadera danza clásica española. Es decir, de cintura hacia abajo casi que tiene los pasos, están homologados, la formulación rítmica de ellos y de ejecución se asemeja a los del ballet clásico y solamente marca la diferencia a la cintura. Toda la parte superior del cuerpo que tiene un braseo típicamente español, las titúas españolas y el acompañamiento del palillo, tan genuino es nuestra danza. Se puede decir que todas las demás especialidades o materias dentro de esta especialidad surgen a partir de la Escuela Bolera. Se conserva tal cual desde el siglo XVIII. Así que es un legado muy importante que nos han dado nuestros maestros predecesores y esa es la intención del centro, de continuarla y de difundirla en toda su pureza, estilo y creatividad o creación que también es otra parcela que se está imponiendo, la estilización de la Escuela Bolera. ¿Esta asignatura en qué curso se imparte? Pues mira, esta asignatura está de grado elemental, se va configurando desde sus aspectos más elementales hasta los demás envergaduras que la caracterizan y está compuesta de un repertorio tradicional que como te he dicho se conserva desde el siglo XVIII aunque tiene origen mucho anterior y son a base de breves piezas que van a terminar ellos con una demostración de esas piezas y luego un vocabulario muy rico y extenso de todos los pasos a partir de los cuales se confesionan lo que son los repertorios y tiene una similitud muy grande con el ballet clásico, como te he dicho no solamente por la ejecución de pasos sino además porque conserva un repertorio al igual que lo conserva el ballet clásico y porque nuestra Escuela Bolera estaba incluida muchas veces se representaba en piezas dentro de los ballets más importantes de la danza clásica o sea que está muy vinculada Por ello, estos alumnos que nos acompañan, como les decía pues nos van a hacer representaciones vamos a ver cuatro representaciones de danza bolera para que entendamos todos cuál es la esencia de esta danza Primero van a hacer una variación de giros que es un trabajo técnico que va enriqueciendo la asignatura y que la va confesionando y bueno, ya veréis la dificultad que tienen y en eso están, en trabajar muchas horas Vamos explicando, si te parece, Carmen paso a paso con cada una de las representaciones que yo no haga Vale, esta es una variación de giros, como te he dicho Vamos a comenzar con una variación de giros Sí, al centro Pues escuchamos la música en cuanto podamos y vamos a comenzar viendo la primera representación Vamos a comenzar con una variación de giros ¡Gracias! 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 ... ...ahí vemos, está efectivamente... ...pues giro... ...y acompañado de las castañuelas que es lo que nos comentaba... ...ahí radica gran parte de la dificultad de esta asignatura... ...el trabajo de zapatillas en sí ya lo conlleva... ...pero además el acompañamiento, el braseo español... ...la actitud, la terminación del ejercicio... ...también con la intencionalidad que tienen que mostrar... ...es un estilo un poquito complicado. ¿Cuántos cursos llevan ellos... ...cursando esta asignatura, Carmen? Pues mira, ellos iniciaron, empezaron en grado elemental... ...que son cuatro cursos... ...y luego de profesional, pues está el segundo curso... ...estos son de segundo, a excepción de una de las chiquitas... ...que viene de tercero, pero viene de tercero por una ampliación... ...o sea que son dos cursos de profesional lo que llevan... ...este es el segundo. Se van incrementando el número de horas de trabajo... ...y bueno, ya no tiene punto de comparación... ...su nivel de cuando empezaron ellos. Por supuesto. Sí, sí. Van introduciendo nuevos pasos, supongo, ¿no? Se van introduciendo nuevos pasos... ...pero además es que contamos con un recurso muy importante... ...ya vinieron unas compañeras nuestras... ...de las cuales están sentadas ahí... ...vinieron a presentar la danza clásica... ...es decir, la danza clásica se presenta para la danza española... ...como un recurso sine qua non... ...porque estos alumnos dan antes de esta... ...la especialidad español tiene la danza clásica que es base... ...porque ahí radica pues la flexibilidad... ...la colocación general del cuerpo... ...la abertura, la articulación, el trabajo articular... ...en fin, todo eso, la fuerza... ...todo eso lo llevan de base... ...y detrás de esa materia... ...pues cuando entra la nuestra... ...entonces a partir de ahí ya están con una tonicidad del cuerpo importante... ...y una colocación... ...y van trabajando en la escuela bolera... ...porque ahora verán una variación de saltos... ...un ejercicio de saltos... ...que es elevarse del suelo... ...con algún entrechado o trenzado... ...en la escuela bolera se llama entrechado... ...entrechado, lo que en clásico es el entrechado... ...y es lo que ahora vamos a ejecutar... ...y eso si no es con la colocación de la base académica... ...sería imposible de ejecutar con corrección. En la primera puesta en escena hemos visto variación de giros... ...y ahora variación de saltos... ...pues veamos esta siguiente puesta en escena de estos alumnos. ¡Gracias! 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 Ahí veíamos otra... El trabajo de la zapatilla cuesta, ¿eh? Cuesta, cuesta... Precisamente me fijaba yo en eso, Carmen... ...tiene que ser muy complicado, ¿verdad? Muy complicado. El adaptarse a bailar de esta forma. Pues fíjate que es que... ...trabaja en una posición que no es natural... ...que es el andeor... ...el trabajo hacia afuera de las posiciones, las piernas... ...piernas, pies, tobillos, todo alineado... ...luego tienes la corrección técnica de cintura hacia arriba... ...el braseo que cuando se salta pues se tiende a... ...a aflojar la parte de arriba, ¿no? Pues aquí hay que mantenerla también, es difícil... ...y luego el acompañamiento musical, la cabeza... ...como parte muy importante en nuestra danza... ...en fin... ...es un montón de recursos y de elementos que hay que combinar y... ...para ser bello el momento y técnicamente correcto... ...y cuesta mucho, toda una vida... ...fíjate el sacrificio que llevan estas criaturitas. Cuando lo describes, todo lo que han realizado... ...es cuando verdaderamente aprecia el trabajo. Exactamente. Porque en un momento tan corto no da tiempo a los que nos entendemos... ...no de la materia, todas las cosas que tienen que tener ellos en cuenta... ...para realizar ese ejercicio. Exactamente. Ese trabajo lleva detrás una gran carga de trabajo, de sudor, de horas... ...y a las condiciones que algunas veces tienen que trabajar estos niños... ...que llevan una jornada escolar delante... ...y muchas veces también la carga y las dificultades que se encuentran en el propio centro... ...porque ahora tenemos, estamos pasando un momento bastante complicado. Me hablabas de que estabais en obra. Sí, estamos en obra. Primero hemos tenido una obra de acomodación... ...porque se van a iniciar las obras de lo que va a ser la Escuela Superior de Artegramático... ...que es el Palacio de las Quemadas... ...entonces ha habido que desalojar todo lo que se ocupaba ahí... ...y ha pasado el edificio nuevo, entonces... ...está todo muy desajustado y... ...hay una desmotivación en el centro... ...porque se ha precisado coger muchos espacios... ...que ha afectado a la vida escolar, a la vida relacional del alumnado... ...en fin, un reajuste que está costando adaptarse. Está siendo difícil para que ellos continúen con su actividad... ...pues sí, sin que les repercuta... ...porque claro, se han venido y se han cogido unos espacios... ...pues que ahora mismo se han quitado de otra vida... ...que llevaba dentro el funcionamiento del centro... ...entonces ahora mismo está costando y... ...y bueno, hemos tenido una obra que hemos sufrido in situ... ...sin cortar ninguna clase... ...con personas alérgicas al polvo, con... ...en fin, un taller de calpintería allí metido, una radiada, en fin... ...hemos pasado lo que no hay en los escritos... ...eso es un meritazo tremendo, ¿eh?, tremendo... ...para nosotros se queda, esto nadie te va a dar una palmadita... ...esto pues, se ha sufrido y lo mismo que otras personas... ...tenen que sufrir otras cosas, ya está... ...está impensable en un centro educativo... ...que se esté realizando el trabajo... ...con los escolares dentro... ...yo, si no lo veo, no... ...no, al parecer no ha habido otra solución. ...y la obra que están actualmente, Carmen, ¿cuánto tiempo dura? ...pues mira, todavía no se han iniciado... ...creemos que van a empezar este... ...esta semana que viene, esta semana... ...el miércoles creo que se van a iniciar... ...y creo que es año y medio, aproximadamente... ...siempre los albañiles, ya sabes que estos trabajos... ...se suelen retrasar... ...se suelen prolongar un poquito más, en fin... ...nosotros, nuestro sino es vivir a obra... ...bueno, no sé, su parte buena tiene... ...y su parte de inconveniente. Esperemos que se solucione lo antes posible. Esperemos porque no se puede vivir sin esperanza... ...aunque esté muy lejana, la esperanza siempre hay que mantenerla. Vamos a continuar, Carmen, viendo a estos alumnos... ...cuéntanos, ¿cuál es la siguiente representación que van a realizar? Pues mira, ahora... ...que pronto vamos a celebrar el Día de Andalucía... ...pues vamos a enlazar con un repertorio... ...que van a ser, no lo van a llegar a concluir... ...porque queremos mostrar dos piezas... ...pero van a ser un poquito del Vito... ...el Vito tiene una versión que es popular... ...y luego una versión que es más depurada... ...propio de la gente que lo popular, lo limó... ...fue a la academia y lo academizó... ...y entonces vamos a hacer lo que es el Vito... ...de la Escuela Bolera... ...que es una pieza muy emblemática y muy nuestra. Andaluza, muy andaluza. Ah, sí, luego te voy a contar otra cosa de la Escuela Bolera... ...creo que es importante. Pues veamos esta puesta en escena. No, 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 no... No, 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 no... ¡Gracias! 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 que hacen de baile, como el olé de la curra, un paso que tienen al suelo así redondeando la figura. Y ya te recuerdas que esas bailarinas fueron las antecesoras de todo este estilo. De lo que tenemos actualmente. Sí, sí, sí. Como le buscas en la línea, la encuentras. Carmen, y vamos a ver la última puesta en escena de ellos. Cuéntanos a continuación qué es lo que van a realizar. Pues mira, vamos a ver unas coplas de Malagueña. Nosotros vamos a poner cosas eminentemente andaluzas para recordar también ya próximamente nuestro Día de Andalucía. Y que ellos ejecutan, pues ya veréis cómo. Muy bien, muy bien. Pues veamos la siguiente puesta en escena y con ella vamos a finalizar en esta representación de lo que supone la escuela bolera. Sí, sí. A ver si podemos escuchar la música. Que veamos a estos tres alumnos de nuevo, a José, a Rocío y a Noelia, en esta última puesta en escena de esta asignatura de Danza Española Escuela Bolera. Sí, ellos vienen ataviados con el traje académico de trabajo del centro. Normalmente estas piezas las vestimos con indumentaria característica de escuela bolera. Vestidos que permiten levantar la elevación de las piernas, con volantes que te recuerdan nuestra cultura, nuestro folclore. Y los chicos, pues que van ataviados con una especie. ¿Nos podría recordar el traje de los toreros? Ah, bien. ¿Nos podría recordar? Y bueno, ya están acostumbrados a la disciplina, a mantenerse ahí quietos hasta que empiezan. Sí, sí, ya lo estamos viendo que... Pues sí, porque la música pues normalmente... Requiere una buena disciplina. Requiere una buena disciplina. Quiero aprovechar, por si no hay tiempo después en el programa, para agradecer a Procono el interés por el proyecto que estamos presentando, que ya es largo. Y lo que queda todavía, la semana que viene, viene la música, viene el profesor de lenguaje musical. Vamos a ver, y ahora seguimos hablando, Carmen. Vale. Pues vamos a ver, estas malagueñas, ¿no? Hemos dicho. Sí. 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 ¡Gracias! 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 Una representación extraordinaria, desde luego no cabe la menor duda de esa puesta en escena que han puesto estos alumnos. Un nivel muy alto el que tienen, Carmen. La verdad es que sí, hay nivel. Hay nivel, no se puede decir lo contrario. Pese a que hay opiniones para todos los gustos, nuestro centro tiene ese sello y hemos conservado el nivel. Lo hemos podido comprobar un día más en estas representaciones, como bien antes comentabas, este proyecto que hemos puesto en marcha de demostrar día tras día las distintas asignaturas de diferentes cursos, que también como las van ejecutando, hemos visto desde pequeñitos hasta más mayores, como hoy, y que es una forma de demostrar al público lo que se está realizando en el Conservatorio Profesional de Danza, que puede ser para alguna persona, pues un tanto desconocida la labor que está allí desarrollando y que a través de nuestras cámaras pues lo podemos mostrar y ver la labor, el esfuerzo que realizan estos alumnos también por aprender. Ese era nuestro objetivo principal, el poder ofrecer a la ciudad este programa, esta cadena, pienso que tiene gran repercusión entre la ciudadanía y bueno, dar a conocer lo que se trabaja en el centro, lo que esta ciudad encierra y acercarnos, compartir con todo el público pues lo que nosotros sabemos hacer. Es lo importante, ¿no?, conocer todos los distintos rincones de nuestras ciudades y entre ellos pues el trabajo que desarrolla este conservatorio. Por eso quiero aprovechar para decir que bueno, que ahora en el mes de marzo se abre el plazo de solicitudes y cualquier niño o niña entre los 8 y los 12 años pues tiene opción de pasar por el centro y hacer su prescripción. El mes de marzo es el mes de la escolaridad. O sea que eso es la semana que viene, cuando ya comienza el plazo. Exactamente, durante todo el mes de marzo. En horario de oficina, pues secretaría funciona en horario de mañana, pueden echar su solicitud. Pues nosotros trasladamos ese mensaje también a todos los que los deveses que quieran pues participar, formar parte del conservatorio y aprender todo lo que allí se imparte, todas estas materias, a partir del mes de marzo, la próxima semana, a partir del próximo martes, durante todo el mes, pues pueden ustedes inscribirse entre chicos entre 8 y 12 años, ¿no, Carmen? Sí, sí. Luego hay otra prueba que son pruebas de acceso para otro nivel diferente a primero, que también se solicita. Todo lo que un ciudadano quiera solicitar con respecto a nuestro centro, ya sea un ampliación, ya sea un reingreso, ya sea un acceso a otro curso diferente de primero, ya sea la prueba de acceso, en el mes de marzo. Todo es en el mes de marzo. Así que, para cualquier cosa o cualquier duda que tengan, pasar por secretaría en el propio centro, que allí le van a informar al respecto. Y a ti al final se vamos a ofrecer un cursillo acelerado. Sí. Pues muchísimas gracias, Carmen, por habernos acompañado un día más. Muchísimas gracias también a estos chicos que han querido mostrarnos su trabajo. Bueno. Muchísimas gracias a todos, a todo el conservatorio. Muy bien, a vosotros. Y a continuación vamos a hacer una breve pausa publicitaria y a la vuelta vamos a continuar mostrándoles esos resúmenes de la fase preliminar del Carnaval de Córdoba. Saben que les vamos a ofrecer a continuación tanto la fase del domingo como la de ayer lunes, porque esta noche comienza la semifinal en el Gran Teatro. Y allí estará con nosotros en directo a partir de las 8 de la tarde, pero antes de ver las semifinales tenemos que ver cómo han finalizado las fases preliminares. Así que eso va a ser a la vuelta de publicidad.